Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Valencia 0 Victoria muy importante del Barça hoy Para seguir luchando por esta liga es sobre todo Mantener la distancia mínima de 7 puntos con el Real Madrid El partido como habéis visto, pues al principio el Valencia ha apretado Intentó presionar al Barça sin éxito Pero luego el Barcelona ha controlado totalmente el partido Y ha sido claramente superior Marcando el primer gol, pedazo de jugada de Sergio Busquets Que remató con la cabeza Rafinha que ha hecho un gran partido Pero sin duda la imagen del partido es esa discusión Por lanzar el penalti entre Ansu Fati y Ferran Torres Que luego, ya sabemos lo que pasó encima Ferran, lo tira afuera El Barça tiene un serio problema con estos dos jugadores Es que con ellos dos en el campo El Barcelona estaba jugando con 9 Lo único que hacen es restar y no sumar absolutamente nada Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar Que inmediatamente después de acabar el partido del Barça con tal Valencia Xavi con un cabreo monumental Cogió el teléfono y llamó a nuestro presi Jean Laporta Y le dijo textualmente Ya estoy harto Se agotó mi paciencia Los quiero fuera los dos el próximo verano Obviamente Xavi se refería claramente a Ferran Torres y a Ansu Fati Jean Laporta captó el mensaje Y le prometió a Xavi que en el verano van a ser traspasados los dos Creo que es totalmente acertado vender a esos dos jugadores Que no suman nada y no hacen más que perjudicar al equipo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo